Música Miren la belleza De los árboles Este es el valle De Korankei en la ciudad de Azuque, provincia de Aichi Hemos venido a visitar Hemos dado un paseo Dado que ya se liberó la pandemia Pero igual Hay que seguirnos cuidando Ahí está el puente En la cual podemos apreciar Las flores El día de día es sábado El clima está bonito Para venir a pasear Y apreciar las flores Dado que Una semana más Y esto ya se Acaba En la noche Hay una iluminación También Todo está iluminado Vamos a ver Si nos da tiempo Y nos quedamos Hasta tarde Para ver la iluminación Esta es la parte De abajo Que la mayoría Viene a ser A tomarse fotografías Apreciar El río Y tomarse Sus respectivas fotos Miren 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 Que belleza Lo que nos regala La madre naturaleza Este es el valle De Coranquei ¿No es bonito? Desde aquí Las flores Están en pleno Mucha gente Acá tomándose Fotografías En la parte De al fondo Está el puente Hoy día Hay harta gente Día sábado Diez y media De la mañana Y ya hay gente Lógicamente Que día de semana Es un poco Menos de gente Ya como Ya es Este Fin de semana La mayoría Había venido ¿No? Para entrar Hay que tener suerte De conseguir parking Hay desde 500 yenes Hasta 1000 yenes Todo el día ¿No? Miren 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 El puente Este es el famoso Puente de Coranquei ¿No? Ya estamos Mediados De Noviembre Así que Las flores Están en pleno Miren No es hermoso Esta temporada Va hasta Finales Del mes De noviembre Así que Los amigos De Aichi O otras provincias Que quieren venir A contemplar Las flores Pueden venir Solamente Que el estacionamiento Varía dentro Como les decía De 500 A 1000 yenes ¿No? Miren Esta toma Espectacular Desde las alturas Ahí está El puente Que bonito ¿No? Así que Si están por Aichi No se olviden Darse una vueltita Por aquí Por el valle De Coranquei Nata Luna No se olviden No se olviden Personas L ganhar Positiva Trabajo Tan Cri An En Agua Gracias por ver el video. Vienen la mayoría de gente a contemplar, traen su comida, comen un picnic y pasan el día al café. El perro está en modo navidad. Han hecho una área de fumadores para poder aislar a las personas que vienen a fumar. Este es un croquis de todas las cosas que venden aquí en el lugar. Tienen la opción de también comer acá. En la parte de atrás ya del puente. Puedes venir acá a almorzar. Así que es para pasar todo el día aquí. Gracias a Dios los infectados han bajado. Así que por eso que hay harta cantidad de gente. Pero todos están con su respectiva mascarilla. Igual manteniendo la distancia. Y tratando de que nos cuidemos mutuamente. Esa es una tienda de recuerdos. Y así vamos terminando nuestro día aquí en Coranque. Ese es un corredor grande. Que va por la ribera del río. Bueno, este fue un video corto. Paseando aquí por las flores. Vamos a venir a ver las flores de otoño. Aquí en el valle de Coranque. En la ciudad de Azuque. Prefectura de Aichin. Así que amigos espero que les guste el video. Un poco corto. Pero. Acá les vamos a mostrar algunas imágenes. De los árboles del Coranque. Bye, bye. Chau. Chau.